¿Cómo os gustaría declarar vuestro amor en una cita inolvidable, en un hotel de ensueño o en una velada romántica luciendo un look perfecto? Os damos grandes ideas y después del sí, os ayudamos a planificar la boda para que disfrutéis del día más feliz de vuestras vidas. Canal de Casa celebra el mes de los enamorados con una programación especial San Valentín para que vuestro amor sea eterno. Del 10 al 14 de febrero en Canal de Casa. ¡Gracias!